Continuamos aquí con las visitas en CM Rock. Estamos con una banda mítica de la escena del punk rock argentino, los Super Uba. Creo que es la primera vez que vienen a CM Rock, me pone muy contento también. Bienvenidos aquí, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, estábamos fuera del aire hablando un poco, ¿no? Le mandamos un saludo al cantante que no vino, pero bueno, no importa, está casi... No lo pudimos ubicar. Saluditos. Eso no lo pudimos ubicar, es muy abarcativo, también está bueno, pero bueno. Le mando un saludo, seguramente lo están viendo ahora. Sí, 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 le mandamos saludos. Y después si ven la repa La Una, también lo pueden ver dos veces. Ahora estamos en vivo. Capaz que La Una viene. Capaz que La Una viene, claro. Está muy bien, me gusta el chiste. Bueno, bienvenidos de nuevo, la verdad un placer que una banda que muchos años en la escena, 24 años en la escena, una voz, ahí con actitud, ¿no? Sí, 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 siempre tocando y bueno, hay que darle para adelante, viste, no hay otro. Bien. Acá él también es una incorporación de la banda, ¿no? Lo hace uno de los más... Quizás hace unos senos que está, pero es uno... Año y medio. Año y medio, viste. Mucho le pifíe. No te cuentas por la carita, ¿eh? Y además, eso es más, claro, muy fe y todo, pero además como que ustedes... Es el bebé, es el bebé. Más visto. Siempre hay que reciclarse, pero la energía de la música no paga, ¿no? Por más que cambien los personajes, todo... Actitud, ¿no? Siempre hay que tocarlo. Sí, sí, siempre estamos tocando y bueno, hay que mostrar las cosas nuevas, las cosas viejas. Sí. Siempre en el ruedo, digamos. Claro, tantos. ¿Cuántos discos tiene editado Cadenas en lo que va a estos 24 años? Ya como 10. ¿Perúa? Eh... Siete. Siete discos. Siete discos, ¿no? Si no conté más. Sí, dije lo de Cadenas porque estuve haciendo notas con los chicos hace poco y he visto que van a tocar en Luna. Me contaba un poco el bala al cantante que es un triunfo del punk también, que es una banda independiente como ustedes también. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. ¿Ustedes cómo lo viven? No, buenísimo. La verdad que ya... Bueno, chicos, ya vamos bien. Sí. Saludos, chicos de Cadenas. Una buena relación. ¿Y cómo le ven esto? Que el caso de, bueno, Cadena, Malón, que es bueno, metal, pero... Sí, sí, sí. Están pasando cosas, ¿no? En la escena también. Sí, Malón volvió y... Bueno, volvió con todo. Sí. Volvió con todo. Absolutamente. El metal se da Luna Pan por primera vez también, ¿no? El punk, el rock y el metal todo. Y ustedes como... Giran mucho por todo el país, ¿no? Es una banda muy inquieta. Sí. Últimamente estamos tocando mucho. El año pasado tuvimos una gira por el sur. Y bueno, este año también hicimos Cuyo. Ahora estamos yendo al norte. Pará, 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 pará. No se equivocen. Acá no tiene. Acá tiene saca el recetario. Es como... Parece un sencillo. Pará es un recetario, ¿no? Pero bueno. Y luego es así, mirá. Hacemos un plano... Mirá. Se hizo... Medio recetario también, ¿eh? Sí. Se hizo arriba del auto casi. Vamos a decir a la gente todas las fechas que están... Sí, acá tocamos. Mirá, acá tenemos 10 de Octubre en Santiago, 11 en Salta, 2 en Rosario. Con los amigos de los mentirosos. Sí. ¿Mentirosos? ¿Mentirosos? Estamos tocando mucho con ellos. Buena relación. ¿Después nos vamos para dónde, Chino? Para... Uruguay. Pasamos... Uruguay. Uruguay. Jueves 16, Montevideo. Volvemos al otro día y así sin descansar, como venimos haciendo normalmente, nos vamos a generar Rodríguez con los roñosos. Los roñosos descansados. 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 Y limpios. Siempre. Siempre limpios. Siempre, siempre. La elegancia. La elegancia, no sé, no hay que perderla. No hay que perder la elegancia. Y después tenemos una fecha en Avellaneda en un festival grande. Mirá también los chicos de 2 minutos y los Quiero, los mentirosos. Avellaneda, el 23 es eso. Un lugar llamado Bemba, ahí cerca de la estación de Avellaneda. Bien, bien. Hablando de 2 minutos con también amigos aquí en la casa. Como que vos ves también un poco la escena del punk, ¿no? Hay muchas bandas nuevas, pero también hay muchos pibes que, capaz que lo digo muchas veces, pero bueno, por este programa van vivos, pasan bandas toda la semana, y esto de hablar un poco de este recambio en el público de la escena punk, también, ¿cómo lo sienten ustedes? Para mí es una energía nueva que le dan al estilo y al movimiento, ¿viste? Está muy bueno, hay bandas que capaz que están surgiendo ahora, pero hace rato están tocando también. Nosotros hicimos, bueno, los chicos mentirosos, ahora están sonando mucho más, pero hace rato que vienen tocando. Hicimos una gira también con Asesinos Seriales, es una banda de Ska Punk, y también que hace rato están tocando y ahora están sonando más. Asesinos Seriales también, que están tocando también. Está muy bueno, también es una banda muy buena. El cantante de la banda está tocando con el cantante de Skape, ¿no también? Claro, sí, grabaron un par de... Algunas cosas. Los cantantes de Skape los tenemos aquí en otro país, ¿se radicó? ¿Vas a la Argentina, viste? Sí, al Pipi. Al Pipi. Estuvo acá también, estuvo aquí. ¿Y quién no se quiere quedar en la Argentina? Muchas jodas, por eso. Y después todo esto de compartir, de seguir tantos años en la escena, te pregunto a vos, que sos el más nuevo también que los que habías escuchado de los chicos, hablamos de Cadena, Dos Minutos. Toda la vida. Con Super Uva, la banda que te toca participar hoy. ¿Vos eras un poco fan de la banda? ¿Los ibas a ver? Sí, de los nueve años más o menos, la escuché por primera vez, escuché todas las bandas con las que hoy estoy tocando. Así que es como, también... Eso es parte de lo que hablamos de este recambio maravilloso. Claro, y hay muchos. Sí, 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 por eso, por eso. Hay muchos chicos. Además, él es de Neuquén. Saludo a la gente. Ah, ¿vení de Neuquén? ¿Estás viendo ya? Ahora estoy acá, digamos. No, estaba de pasada por acá porque andaba vagueando. Te conocí. Te conocí, me iba por eso. Te quedaste acá. Bueno, bien, bien, bien. Y ahora la gente, próximamente, ¿dónde nos puede ver? Por aquí, ya anunciamos la fecha por todo el país, pero recordemos un poco lo que viene ahora rápido. Y mirá, en Capital tenemos un doblete en el Salón Borreón. Bien, ahí viste, recuperados. Ahí estamos, ahí estamos. 29 y 30 en Jove en Capital con los ambiros mentirosos. Doblete jueves y viernes. Sí. Así que nada, eso es lo más cercano que tenemos a Capital, me parece. Sí, después todo por el interior. Después todo viaje, viaje y viaje. Cuando salen de viaje van con una combi propia. ¿Cómo sale un poco todo? A veces sí, a veces no. A veces micro de gira. Sí. A veces una combi, a veces micro de línea. Siempre... ¿Alguna vez en avión? En la mesa. En la mesa. Alguna vez. Pero bueno, a lo que voy, cuando llegan a otras provincias también, se encuentran con bandas de asa, los pibes también, imagino que se ven a acercar a tener un material. Sí, sí, sí. Muchos recambios. Sí, sí, por suerte, por suerte, hay movida, como te digo. Sí. Y de todos los estilos, capaz que en el interior se nota más eso. No solamente es punk, sino que... Hay mucho punk. Claro, es capango, reggae, punk. Un punk que está ahí. Como todo es un género también. Claro, sí, sí, claro. Se van mezclando, ¿viste con el tiempo? Está buena la fusión esa que se hace. Sí. Está bueno, está bueno. Bueno, amigos, es un gran placer tenerlos aquí. Vamos a recordar todo este gran momento de los Super Uva, que con 24 años en la escena del punk rock, siempre con energía, con actitud. Con actitud. Gracias por el espacio. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Saludos a toda la banda. Nos reencontramos y bueno, para adelante. Dale. Saludos a todos, saludos a la familia. A los de Neucana, a toda la gente. Nos vemos, chicos. Ahí está. Muchas gracias. Cadena Super Uva, dos minutos, todos pasan por aquí. Así es. Movida Punk. Hay mucho más en el punk. Gracias. Gracias. Gracias.